La, 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 la Corazón de araña negra, que no siente compasión Y en tinieblas de lejos, y de mis penas se alegra Algún día tú amarás, y sabrás lo que es dolor Si el amor que vas a dar, no te pagan con amor Corazón de araña negra, que no siente compasión Y en tinieblas de lejos, y de mis penas se alegra Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Olvida de esta traición, y dame tu corazón, tu cosa buena Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Ya sabrás lo que es dolor, si de mis penas se aleja Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Araña pelusica, sal de la cocina y vete pa' la esquina Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Bayarilla, que rico Cuidado que te pica Música Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Mira baby, un rollo de alambre de muero que tú tienes, mira por corazón Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Aléjate, aléjate de mí, oye, ya yo no te quiero más a ti Tú no sientes compasión, corazón de araña negra Gracias por ver el video